Saludito a la familia Flores que nos visita desde Jiquilisco Ah no, Puerto Triunfo, ¿dónde están? Ah, ya están Y también quiero saludar muy especial a Raquelita que es del canal 23 Si ustedes la pueden ver, ella es del canal 23 Así que, esta canción es de San Jerónimo que allá subimos con ella disfrutando Ahí en San Jerónimo, de verdad, sean bienvenidos, mil gracias Maestro, dísel por favor Saludito a los amigos de la Orquesta San Vicente, gracias Gracias, que tremendo sabor Esta canción se le vamos a dedicar a las mujeres Que aunque a veces nos hacen sobrir mamacitas, no podemos vivir sin ustedes Así que los caballeros, regálenme un aplauso a las mujeres La mejor creación que Dios nos ha dado Si mujeres querían Y todos los que vos me tocaran, van a dar ¡Uy! Esta canción se le va a dedicar a todos ustedes, díselo así Escúchame Si cantarás Que ya no hay cero Acabará Que ya no hay cero Que ya no hay cero No hay cero Quiero que se vaya bien, que se ve en el trío como te Nunca quedo de pensar, que se ve en el otro ser No sé, no voy a estar en el mar, no sé, que se ve en el mar No sé, que se ve en el mar, por favor, escúrta-me Escúrta-me, que me odeia tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!